Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a tocar botella tras botella y me va a estar acompañando a mi hermano Emir. Hola, soy Emir y espero que nos sigan apoyando en nuestros videos. Empezamos. Botella tras botella ando sonando para olvidarme de ella. Para olvidarme de ella, de ella, de ella, no más hablo en todas mis velas, en todas mis velas. A mis compas bien hartos traigo ya, a mí esa huella la tienes que superar. Pero yo no puedo, a ser sincero yo ni quiero, me con su recuerdo me lo bebo. Los tragos me saben mejor, así estaba pensando en amarte, te miro por todas partes, pero ya no olvidemos, porque lo olvidemos. Los tragos sí vuelvo a pensarte, pero no quiero olvidarte, sentimiento, no lleno, porque no es un vuelo. Y ese me llama el contexto, que nunca va a pasar, que nunca va a pasar. Y ahora que no tomo tu vida, me siento triste, ya no me lo bebo. A veces vos he hecho dos penas seguidas, pero nunca te dejé hacer. Desde firma el partido querida, todo un pedo buscando, te puse a la herida, como quisiera volver a la vida. Sentimental yo me pongo siempre a la color, siempre me acuerda de ti. Me agarra la de preseguido, ya está descrito, ya está descrito, ya está descrito, sí. Botella tras botella, aguantarme, va a acordarme, va a acordarme de ella. De ella, de ella, empezando en todas mis penas, en todas mis penas. Me descompañen, arco traigo ya, me dicen huella, la tienes que superar. Pero yo no puedo, ser sincero, yo me quiero. Mejor su recuerdo, me lo vuelvo, los tragos me saben mejor. Así estaba pensando en amarte, yo estaba pensando en amarte. Pero ya no nos vemos, pero ya no nos vemos. Sentimental yo me pongo siempre a la color, siempre me acuerdo de ti. Me agarra la de preseguido, ya está descrito, ya está descrito, ya está descrito, sí. Gracias.